Venga A juegues, si te dice ahí Si te dice ahí cuánto tiempo dura y tal Pues nada, maravilloso Virgen Santa que sueña, ¿no? Vale A ver, le dejo preparo esto un poquillo mal Y va moviendo Vale A ver ¿Qué tal? Ahora ya sirvió donde está el chat Y no me he pillado de sombra Como el otro día Que realmente no sabía ni dónde estaba Claro, si es que esto no es No es razonable Cualquier cosa que haya empezado Si antes, claro Puede empezar a cualquier hora Y has dicho a las diez y media Sí Sí Totalmente Pero bueno Luego es que el domingo Si no te des Es que ahí el domingo tiene esa cosa, ¿no? Si no te despiertas temprano Te pierdes el domingo Si te despiertas tarde El lunes viene más rápido El lunes viene más rápido Rápido arriba, rápido abajo Vale, entonces voy a poner esto más o menos Cada cosa en su sitio Esto lo dejo listo He dejado una página Pues venga ¿Por qué no? Esto lo voy a quitar Y Venga A ver, ya son de 33 Pues Solva el café Estimado café Entonces te he echado de menos Buah Qué sueño Bueno Hoy vamos a ver un poquito de Un poquito de HTML Pero desde el principio Sin prisas Ni Sin prisas ni Ni agobio Entonces me he hecho 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 Que está Que está aquí Entonces yo creo que para empezar Para empezar Para echar un ratito el domingo Está Está bien Para empezar Para echar un ratito el domingo Está Está Lo primero es que el HTML Bueno, el HTML Es lo que Es lo que Es lo que soporta Es lo que debajo De todo lo que vemos Por internet De una página No sé qué Está hecha Con HTML Está en esa aplicación Muy chula Que gestiona tu correo O HTML por debajo Está en esa aplicación Muy chula Que gestiona tu correo O HTML por debajo Eso no No tiene Y si Y el HTML Pues Pues tiene Pues tiene un aspecto Como por ejemplo A ver que Que vea Vamos a ver Este por ejemplo Vale El HTML Tiene Pues tiene Un aspecto así Maravillosísimo Y en este caso Pues la página De la De la Mdn Entonces Esta maravilla Esta maravilla viva Que tiene aquí Sus tablicas Como si fuese Los 90 Madre de la Mdn Esto no lo había visto Vale Pues esta maravilla Pues se pinta Se pinta De esta otra Vale Entonces Vamos a volver Al esquema ¿Es HTML Un lenguaje De programación? Porque esa es la típica Pregunta ¿No? Bueno Yo creo que no Porque realmente Es lo que es Un lenguaje De etiquetado Lo que pasa Es que supongo Que es como La sal ¿No? Bueno Igual que no Como la sal No Porque si a las comidas Le quitan la sal Pues están sosas Pero si quita El HTML Si quita el HTML Tenemos un problema Los programadores Y los no programadores Entonces pues Bueno Pues igual en sí No es un lenguaje De programación Porque no puedes Programar O puedes hacer La cosa básica ¿Qué más da? Cuando te dedicas A cosas de programación Web Pues va a escribir HTML Como si no hubiese Mañana Entonces ¿Lo es? Pues bueno Pues no lo es Pues perfecto Al final Quien escribe código Pues Es un poquito Programador Al menos Al menos En su corazón Vale Entonces El HTML Es un lenguaje De etiquetas Utilizamos 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 Etiquetas Para marcar el contenido Para decir Que tipo de contenido Es Si yo me vengo A Aquí he puesto Una página Por defecto Si yo me creo Un archivo HTML Y aquí escribo Lo que yo quiera Por ejemplo Un texto En latín Ahí Y pongo Esto si no Si lo abrimos En el navegador Directamente Voy a Voy a mostrarlo En el explorador Hacemos doble clic Ah no No lo estoy enseñando Maravilloso Vale Yo he escrito aquí Un poco Un poco de texto He dicho Vale Pues este es mi título Y este es mi texto Si cojo esta imagen Este archivo Que es donde lo estoy escribiendo Le hago doble clic Doble clic Y lo veo en el navegador Pues en el navegador Se ve Pues al amor del navegador El navegador coge este texto Y para el Los retornos de carro Y todo eso Pues eso le da igual Si 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 inspeccionamos El código de la página Como hemos hecho antes Pues simplemente sale Lo mismo que tenemos aquí El HTML Nos va a permitir Pues darle esto Un poquillo de vida Sobre todo De De qué tipo de contenido Es Porque esto Esta línea Y esta no son las mismas No son lo mismo Esto es un título Entonces El HTML se compone De una serie De De una serie de etiquetas Que engloban El contenido Que vamos a Por ejemplo Si yo quise Esto Fue un título Pues tengo una etiqueta Para eso Y se abren Y se cierran Así La etiqueta La etiqueta Se abre Con el nombre De la etiqueta Y se cierra Con barra Y la misma Y el mismo nombre Que ya hemos elegido Ahora ¿Nos podemos inventar La etiqueta? Pues no ¿Nos podemos inventar La etiqueta? Pues no Vale A veces sí Pero ahora mismo no Vale De normal no te puede inventar La etiqueta El HTML Tiene una serie De etiquetas Y esas Pues bueno Se van generando más Pero De primera Es lo que tenemos Entonces yo no me puedo O sea Yo puedo Yo puedo crearme Una etiqueta Paco Y el navegador Pues va a hacer Un poco Lo que pueda ¿No? Va a hacer un poco Lo que pueda Esta la entiende Y la otra Pues Pues le parece Más o menos bien Tampoco Tampoco Le da Tampoco le pone Mucha pega Pero que Que no sirve Si aquí tuviese Una segunda etiqueta Paco Con 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 el mismo contenido Cuando recargo La página El navegador dice Me encanta Otra etiqueta Paco Bueno No lo dice Pero lo sabemos En el corazón Pero yo voy a hacer Como si no estuviese A mi me da igual Pero yo voy a hacer Como si no estuviese A mi me da igual Esto y ponerlo Todo seguido Es lo mismo Entonces Lo que si tenemos Es una etiqueta Para decirle Oye Esto Esto es Esto es Un párrafo Esto es Esto es Es parecida A la etiqueta Paco Pero sin Ciertas letras Es parecida A la etiqueta Vamos a utilizar Cuando yo Lo recargo Ahora ya Si lo inspeccionamos Esto ya lo veremos Más adelante Pues aquí tenemos Una etiqueta Una etiqueta De párrafo Y nuestra etiqueta De título ¿Cómo lo estás viendo? Eso da igual ¿Vale? Entonces lo que no sé Si se está Si se está oyendo doble Porque yo sé que lo oigo doble Igual se está oyendo Un poquito doble Vamos a conectar Vamos a conectar Un auriculares Cuando está mirando la gente Es súper difícil hacer nada Ahora ya no sé Yo Venga Esto es Supongo que es De primero de streaming Pero Quédeme Quédeme Como vengo Soy muy mayor Para cambiar Vale Entonces nosotros Tenemos una serie De etiquetas Para 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 marcar El contenido Y a esa etiqueta Le podemos decir O le podemos Añadir Una serie De Una serie De historias Se llaman Atributos Los atributos Pues tienen un nombre Llevan un igual Y entre comillas doble Se pone Se pone Se pone Se pone Se pone el contenido Hay diferentes atributos Para diferentes cosas Este en concreto Hace Hace que salga Un pequeño Tooltip Cuando te pone Encima Entonces Si yo Si yo lo Si yo recargo Y me pongo Encima Ahí sale Muy pequeñito Porque es un pequeño Tooltip Y ahí sale Y ahí sale Su majestad Sale lo que escribamos Básicamente Todas las etiquetas HTML Siguen una estructura Como esta Habrá Habrá otras Que tendrán Algo diferente Por ejemplo Por ejemplo Un enlace Los atributos Siempre se ponen En la etiqueta De apertura Este atributo HREP Dice A donde A donde A donde Se dirige Esa página A donde Se dirige Ese enlace Y aquí Le puedes decir Con este Le puedes decir Si Si quieres Si quieres Que se abra En una Ventana nueva O algo así Por ejemplo Podríamos decirle Pues mira Vamos a ir a Paco.com Paco.com Existe ¿No? El link El link Se pinta De su forma Y cuando Haces click Paco.com Tampoco parece Que esté Triunfando Mucho ¿No? Bueno El caso Es que No ha llevado A Paco.com Y lo ha abierto En una pestaña Nueva En este caso ¿Vale? No Mientras Paco.com Carga O no carga Vamos a ver Que llevábamos Que llevábamos En el esquema Vale Entonces Tenemos Tenemos varios tipos De etiquetas Hay Hay mogollón Tenemos unas etiquetas Que son las Que se dedican A A A A aportar Información De ese documento De ese documento HTML Del archivo Luego tenemos Una Una etiqueta Que Aportan Contenido Semántico Que dice Vale Pues Pues esto es un párrafo Esto es un artículo Esto es Una sección De algo Entonces Hay Hay muchas Hay muchas separaciones Yo he hecho Una Una separación Aquí Pequeñita ¿No? De la etiqueta Semántica Podríamos tener Por ejemplo A ver Un segundo Podríamos tener Por ejemplo Las 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 que hacen Secciones De contenido Las que se dedican A tocar el contenido Luego hay Una muy divertida Que son los formularios Que estarían Dentro De 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 esa sección De ese contenido Lo que pasa Que lo he sacado De fuera Porque Porque Especialmente Divertido Sin más Y Luego tendríamos Las que son Interactivas Ahora mismo Las interactivas Serían los enlaces ¿No? Son etiquetas Con las que Haces click Y pasa algo Esta 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 Separación Pues una Que yo Que yo Me he inventado Yo la separación Que hago Principal Es O son De O son De O son secciones O son contenidos Hay más Si nos vamos A la Si nos vamos A la MDN Que era la página Donde habíamos visto El HTML Antes Tenemos una referencia Porque Estas Estas etiquetas Pues no las tenemos Que aprender De memoria Aquí tenemos Pues La principal Tenemos Las que Yo decía Que son Las que dan Información Del contenido ¿Por qué no lo pone En español? Pues Supongo Que lo Que lo puedo poner En español Si está en español Vale Vamos a ver Que tal está Esta A tope El El Body Que Donde empieza La página Pero al final Sería Una Sería Una De 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 secciones La sección Principal Etiquetas Que marcan Que Que hacen Como agrupaciones De Tipos De De Bloques De bloques De contenido Las que Se dedican A maquetar Lo que es El 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 Contenido Un poco A decirle Vale Pues mira Aquí tiene Una lista Aquí tiene Un párrafo Aquí tiene Bueno Aquí hay un montón Y aquí tiene Una Una separación La Tan buena Como cualquier otra Si alguien Tiene mucho interés Pues aquí Aquí tiene Luego Pondré el enlace Por ahí Si Tengo Si tengo Tengo un sistema operativo En inglés Porque Bueno Muy triste Mi vida Tengo un sistema operativo En inglés Y aunque Y aunque Le digo a Twitch Que lo ponga En español Me dice Que le da Exactamente Igual Y lo vuelvo A poner En inglés Igual Soy muy mayor Para Twitch No No le veo No le veo Otra explicación Vale Aquí hay Aquí hay una lista Completa De etiquetas Y luego También hay Una de etiquetas Que con el tiempo Pues Pues se le pasó El arroz ¿No? Molaron mucho En su momento Quien no conoce El link O el marquillo Ese que estará Por ahí En algún sitio Este El link El link Es súper bonito Estas ya Estas ya No se deberían usar Pero yo creo que Yo creo que Funcionan Todavía Si A poco Que el navegador Sea medio Medio Decente A ver Cómo A ver Cómo se ve Esto Ah Y el link Igual ya No Qué triste Ah Y el marquís Este sí Anda Anda Que no nos hemos Hinchado De ver páginas Con Contestas Y dando la vuelta Todo el rato Es como Cuando eres muy mayor Y ve Y ve Un El típico cartel De frigo De tu infancia Y dice ¡Ay! El frigurón ¡Qué rico! Y nadie lo conoce Y te mira a todo el mundo Me diciendo Tú Vale Entonces Vamos a olvidarnos Del marquís Que también Al final La estructura De una etiqueta Es así Generalmente Hay algunas etiquetas Que van a Que van a Que van a Su rollo O podríamos decir Que hay dos tipos De etiquetas Las que pueden tener Contenido Y las que Claro ¿Ves? Si es que pone el marquís Es que Ahí se nota Que hay Que hay una edad Claro Lo que pasa Que si mi proyecto En el que estoy ahora Pongo el marquís Me asesinan todos Pero igual Hay gente Que no lo ha visto En su vida La L es al revés Vale Hay dos tipos De etiquetas Las que pueden Las que Engloban contenido Y dicen ¿Qué tipo de contenido es? Eso es LinkedIn Como título Como título Así genérico O en el currículum Directamente Vale Las etiquetas La estructura De una etiqueta Es así Tiene Tiene contenido Y puede tener Algún atributo En el que Le demos Como información extra Luego hay otras etiquetas Que no tienen contenido Como son Por ejemplo La El HR El HR Es una etiqueta Que no tiene contenido No tiene cierre Y Y pone una línea Ahí Como muy Muy a caño O tenemos por ejemplo Los inputs Los elementos de formulario Bueno no todos Solo Solo algunos El input te crea Una caja de texto Donde tú puedes escribir No se ve No se ve muy bien Pero yo podría utilizar Uno de los atributos Para ponerle un borde Esto no lo hagáis nunca Vale Y cuando recargue Estoy recargando Como en los 90 Te va a la página Del navegador Le da F5 Y a correr Y entonces aquí Tú puedes Escribir Hay alguna etiqueta De formulario Que sí que tienen Que sí que pueden Tener contenido Por ejemplo El textarea El textarea Te crea Una cajita De De texto Voy a poner también Un borde Pero esto en vez De ponérselo Rojo Se lo voy a poner Del color de moda Que es tomate A recargo Y ya lo tenemos Es muy parecido Es que en un pixel Todos los colores Son muy parecidos Sobre todo los rojos Y entonces aquí Yo puedo escribir O podría darle Este valor Desde el principio Metiéndolo Entre medias Y entonces Cuando recargue Me acaba de dejar Por mentiroso Totalmente Bueno esto lo llevo Haciendo toda la vida Solo que ahora no No ha funcionado Me da igual Antes funcionaba Pero da igual Esta puede No sé muy bien Lo que he hecho mal Me he quedado Me he quedado muerto Aquí podría utilizar Los atributos Por ejemplo Para darle Para darle Un tamaño Este tiene Voy a decir Mira quiero que tenga 35 columnas Y quiero que tenga Me lo estoy inventando Porque no me acuerdo Si suena así Esto llevo 2000 millones de años Sin ponerlo Vale Lo he puesto en andaluz Son Coles y Robes Lo podemos mirar Aquí tenemos El elemento de esa área Y si nos vamos Aquí nos dirá Nos dirá exactamente Qué tipo de Ah mira Pues lo he puesto en andaluz Resulta que es Coles Y entiendo que será Row Yo se lo iba a imaginar Pues si escribimos algo mal Pues lo ponemos bien Y ya funcionará Y ahora ya Ya tiene Yo le podría decir Mira yo quiero que sean 5 columnas Y 5 filas Entonces se pone más o menos así Bueno Pues con los atributos Podemos modificar O podemos O podemos aportar Información Diferente La del estilo No le hagáis caso Eso lo he puesto Para verlo Vale Pues dentro Dentro de todas Estas etiquetas Vamos a ver primero Cómo se crea una página Y vamos a ver Esa 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 etiquetas Que decía aquí En el esquema Las etiquetas De documentos Vale Nadie se tiene Nadie se tiene Que aprender El 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 HTML La estructura Del HTML De memoria Que esto no es Esto no es Esto no es Un examen Normalmente Los editores De código Que tenemos Tienen su Tienen su Historia Para poder generarlo Desde cero Un Un HTML Básico Esta es una estructura De documento Lo que sí A ver Si que está guay Saber Que es lo que Estamos poniendo Porque si Mañana Se nos extravía una Porque todo el mundo Se nos pierde la llave Y los carteles Tienen No se nos van a perder La etiqueta Pues que podamos Que podamos De un vistazo Decir Aquí falta algo Vale En esta página Tenemos la etiqueta Principal Que es la que dice Mira Esto es un documento HTML Y antes era Más complicada Y ahora es Tan facilita Como esta Luego tenemos Esta etiqueta No se abre Y se cierra Esta etiqueta Se pone al principio Y ya está Y luego ya empezamos A jugar Con la etiqueta Abierta y cerrada Se abre una Se cierra Y todo el contenido Va dentro Todo nuestro HTML Va a tener dentro Una cabecera En la que Le vamos a dar Una información Ahora vemos Que pone aquí Y Y un body Que es Lo que se va a ver En En la página Si yo aquí le pongo Voy a poner un emoji Porque Muy temprano Para no poner emoji El tema emoji Me funciona A veces A veces no Entonces No tengo muy claro Cómo poner el emoji Voy a poner Uno de los Uno de los Antiguos Como no ha funcionado Voy a poner Un señor cabreado En serio Si yo recargo Mi página Tengo Tengo a mi señor A mi señor cabreado A buenas horas Te abre Ventana De emoji Tengo a mi señor Cabreado aquí Todo lo que vaya Dentro del body En lo que se va a ver En la página Y todo esto Es información Del documento Le decimos La codificación Que vamos a usar Esto es importante Porque tenemos Varias codificaciones Diferentes Y aquí lo que le estamos diciendo Es Oye El juego de caracteres Que vamos a usar Tiene esta codificación Entonces uno Lo típico de No sale la ñ Pues Es por la codificación Ahora El mundo de hace unos años Era mucho más rollo Pero ahora es como Lo normal Es que este en UTF-8 Y todo el mundo Tiene como asumido Incluso Incluso Microsoft Que antes Pues Windows No sé cómo está ahora Porque Quiero saberlo Pero antes Era un problema Tú hacías tu página Le ponías tus cosas Y él te guardaba el documento En otro formato Y tu ñ Pues Es que mi nombre Tiene ñ Entonces claro Esto no debería Ni medio estar Entonces yo creo que Bueno Muchas de estas etiquetas En algún momento Han tenido sentido Y otras veces no Pues para eso está La mdn O una comunidad Ahí muy tocha Donde podemos Donde si alguna cosa No nos cuadra Podemos Podemos preguntarlo Esta etiqueta Fía O hace que Internet Explorer Coja Internet Explorer Tiene como varios modos Y por defecto Tiene el modo El modo loser Que se ve súper mal O hay cosas Que no se ven bien Y esto lo que hacía Es que cogiese el modo bueno ¿Por qué? Cosas de Microsoft Nadie lo sabe Habrá gente que lo sepa Pero Es una excusa Tampoco Esto Esto gestiona El viewport Y otro día Y otro día Lo vemos Ahora mismo No necesita mucho más Y aquí le vamos a decir El título del documento El título del documento Es el nombre que aparece En la pestañica Aquí arriba No se ve Ahí Entonces Aquí ponemos Documento Joder Cocumento Cocumento es más gracioso Que documento Documento De señor cabreado Pues entonces Aquí arriba Pondrá Cuando recarguemos Documento De señor Bueno no se ve entero Porque tengo muchas pestañas abiertas Pero Pero ahí ya se Ya se intuye Que pone cabreado Y estas Estas serían Estas primeras etiquetas ¿Hay más? Hay más Y Y podemos verlas Por ejemplo Por ejemplo Bueno que más da Hay un montón Hay un montón más Podemos poner Más metadescripciones De estas Donde digamos El título de la página Y eso sirva para buscadores Tenemos alguna etiqueta más Tenemos por ejemplo El link Con el que vamos a hacer cosas Como por ejemplo Enganchar la hoja de estilos Que ya se verá más adelante Ahora mismo con esto Tenemos más que de sobra Porque ahora mismo Los estilos nos dan igual Vamos a usarlo Las etiquetas Por defecto No tienen estilo Lo que pasa es que El navegador Si que le da Unos estilos mínimos Si yo Este señor cabreado Lo pinto Lo pinto Dentro de No sé Pues de un párrafo El navegador Por defecto A los párrafos Le pone Le pone un margen por arriba Un margen por abajo Si el párrafo no nos gusta Y quiero ponerle un h1 Que sería un título principal Cuando recarguemos Pues el navegador Me lo pone en negrita Y me lo pone bastante más grande Si en vez de un h1 Pongo un h4 Pues igual Y si esto estuviese Dentro de una lista Pues entonces me pondría Me pondría El puntico Podríamos tener una lista De señores cabreados O una lista ordenada De señores cabreados Tenemos este señor Que es el primero Que es el cabreo Y el catorce Que es el último Vale Entonces Vamos a Estas son las etiquetas Las etiquetas que nos tenemos que saber De documentos son estas No, no tiene más Esto es un documento HTML Y deberían estar Al menos estas Aquí por ejemplo Estamos viendo algunos atributos En este atributo Le estamos diciendo Que el idioma En el que se va a escribir El documento S Es en inglés Como ahora mismo Ahora mismo no es en inglés Ni no es nada Simplemente en cabreo Pues no hay un idioma Para cabreo Pero como lo vamos a hacer En español Le vamos a poner un S Si yo tuviese que hacer Ahora mismo Un párrafo Pero ese párrafo Va en inglés Pues podría ponerle Un atributo Que le dijese Oye mira Este contenido que hay dentro Aparte de ser un párrafo Está en otro idioma Aquí pues bueno Pues se le pasan Se le pasan Diferentes Diferentes atributos Pero al final La estructura es siempre la misma Esto es como Soto Caballo Rey Así funciona la etiqueta Las etiquetas tienen atributos Todos los atributos Se escriben En En la etiqueta de apertura O Si como el meta No tiene etiqueta de cierre Que no es que no la tenga Pero bueno Si no tiene etiqueta de cierre Pues simplemente Se ponen en la etiqueta Que haya Si no tiene etiqueta de cierre No la podemos poner En la etiqueta de cierre Claramente Vale Entonces ¿Qué más? Ah claro Me he olvidado de compartir Vale Pues estos son los atributos Este es mi párrafo Que va a estar en inglés Voy a poner Por ejemplo Y voy a poner Que esto es idioma Es el inglés Y así tendríamos Un atributo En el que aporta Una información Una información extra ¿Seguro que la descripción De atributos Es mejor en otro sitio? Totalmente Buscarlo Y encontrarlo Con esto Esto es lo mínimo Que debería llevar Que debería llevar Un documento Y si hubiese justicia En el mundo Todos estarían así No siempre ha sido así Ahora tenemos Todos conexiones Muy Muy modernas Y muy guay Bueno No todos Pero casi todos La mayoría O la mayoría Que estamos viendo esto El 100% De los que estamos viendo esto Seguramente Tenemos una conexión Más o menos Decente Y Y no hay ningún problema Pero sí que hubo Un momento En el que El tiempo de carga De las páginas Era un problema Y a lo mejor Pues HTML es muy permisivo O el navegador Es muy permisivo Tú le pones las cosas Más o menos Puestas Y él hace lo que puede Entonces podría ser Que yo pusiese Una lista Y Hiciese algún Algún error Como este Y puede ser Que el navegador Esto me lo acepte Entonces Estos son cosas Que se han hecho Antiguamente Pues porque Pues por ejemplo Google era súper Era súper fan De hacer este tipo de cosas Te ponía la etiqueta Y no te la cerraba Porque la página Iba más Iba más Iba más Suelta Antes que tuviese 15 o 10 caracteres más Pues sí que era un problema Ahora ya da igual Así que no hay excusa Para ponerlo todo bien Vale Las etiquetas semánticas ¿Por qué tenemos que usarlas? Porque la verdad es que Yo podría Yo podría hacer Esto mismo que se está viendo Lo podría Lo podría hacer Yo podría Yo podría decir Vale pues voy a poner aquí Un h1 Que voy a poner título Título semántico Y aquí voy a hacer un div Que se va a llenar el título Título fake He abierto una y he cerrado otra Eso no lo hagáis Si abrimos una etiqueta Tenemos que cerrar la misma No podemos cerrar la que nos dé la gana Vale Si yo recargo esto Pues obviamente Se ven diferentes Pero la verdad La verdad es que Yo podría decirle Que esta estuviese en negrita Yo creo que esto es 2.4m Quizás me pasa un poco Bueno Yo podría Yo podría ver Cómo está Cómo está El elemento este Que Vale Igual me pasa un poco Bueno pues le voy a bajar la vejilla Porque como conseguí Y le voy a poner Que sea negrita Ahí no se parece mucho Bueno pues yo podría coger Y subirlo Y subirlo un poquito más No tengo muy claro Si es que Firefox me odia O O no me va a decir nunca Las etiquetas Pero puedo ver los estilos Que aplica el navegador Y decir Vale Cuánto tiene esto de tamaño Que estará por aquí En algún sitio Por la f Vale Esto tiene Vale Esto tiene 76.8 Los píxeles no se pueden dividir Pero venga Igual 76.8 Ha sido Ha sido Una Una locura Vale Esto sí que tiene más Eso sí que tiene más Más aspecto Si ahora en vez de ponerle Fake Le pongo semántico No puedo diferenciar uno de otro Pero En uno le estoy diciendo Qué tipo de contenido es Y en otro le estoy diciendo De este tipo de contenido No tiene No tiene No tiene No tiene tipo Esto es Pues un texto que hay aquí Esto es importante Porque cuando luego Ahora Cuando luego queramos Buscar información Cuando luego queramos Procesarla de algún tipo Pues no sé Pues cojo el contenido Que haya en tal página Y lo saco Y quiero Y quiero estructurarlo Para hacer No sé Pues un libro de recetas Tengo páginas con recetas Y quiero Y quiero Coger esa información Y quiero Ver Porque claro Nosotros A poco que puedas ver Más o menos bien Tú vas a ir a tu página Tengo aquí El La composición del gazpacho Y tú vas a entender Qué es lo que estás viendo Pero imagínate Que no lo puedes ver Imagínate Que no lo puedes ver Ya sea porque no Porque no puedes ver Que eso pasa a veces O imagínate O imagínate Que yo estoy consumiendo Esta información A través de una aplicación Y lo leo Y digo Vale Yo hay que sacar Los ingredientes Para cantárselos a alguien Lo típico Alexa Dime los ingredientes Del gazpacho Pues si no tuviese Mueve el texto Bien etiquetado Alexa te iba a decir Los ingredientes Del gazpacho Mañana No sé si Alexa Hace ahora mismo eso Pero Digo Alexa Y no Siri Porque Siri No me entiende Si a Siri le digo Siri Dime los ingredientes Del gazpacho No me va a entender O sea Le da igual Que el contenido Que tenga Luego accesible Esté etiquetado O no No va a entender Lo que le estoy diciendo Y le va a dar igual Pero quizá Alexa Sí que me entienda Y le pueda decir Alexa Necesito tomates Para el gazpacho Pues Alexa Se mirará Buscará Mirará Y dirá ¿Dónde están los ingredientes? Aquí hay un montón de div No sé lo que es una cosa Lo que es otra Aquí hay un título No hay un título Que me diga ingredientes Como lo encuentro Entonces Por lo ya que es como eso Es importante Etiquetar bien Etiquetar bien Nuestro contenido Luego dentro de Luego dentro del contenido Tenemos Una Tenemos Lo que ya había dicho Aquí tengo Hay unas etiquetas Que se dedican Solo A hacer secciones Pues por ejemplo El body Es nuestra sección principal Pero yo podría tener Pues por ejemplo Hay una que es la cabecera Esta cabecera Es una etiqueta Que se puede utilizar Varias veces Y es Cabecera de su sección De su sección De su sección madre Aquí ahora mismo Sería la cabecera La cabecera del body Pero si yo tuviese aquí Una sección Y dentro tuviese Una cabecera Sería la cabecera De esa sección Y igual que hay un header Y un footer Estas dos van siempre Una Una Al lado De la Al lado De la otra Estas etiquetas Pueden o no Pueden estar Pero si tuviésemos Un pie de página O un pie De sección Ahí estaría Hay otra etiqueta Esta Esta es un poquito especial Bueno Todas las etiquetas En el fondo Son especiales Bueno Si todas las etiquetas Son especiales Ninguna lo es Pero hay algunas Que son más especiales Que otras Por ejemplo El main Esto es el contenido principal Y el El contenido principal De la página Solo puede ser uno Como los inmortales No los inmortales Solo puede quedar uno Bueno Aquí solo puede haber Un contenido principal Y este contenido principal Es el main No hay un No hay un main Dentro de la sección O sea Esto es Esto es algo Que no vamos a hacer nunca Tenemos nuestro Nuestra cabecera de página Nuestro main Que es siempre El contenido principal De la página Y luego podemos tener Un footer o no O la cabecera También puede estar o no Igual que hay una sección Pues también tenemos Artículos Descrito mal Los artículos Pues puede ser Un post Que ha escrito alguien O nosotros O puede ser Por ejemplo En una tienda Cada Cada ítem Te vas a Amazon Y buscas Lego Bueno igual Lego no Pero Bueno Pues sí que puede Y me parece que está A buen precio Buscas Lego Y cada Cada criatura que aparece Pues es un Puedo meter Un artículo Puede tener Varias secciones Pues sí Una sección Puede tener Un artículo Dentro Pues sí Esto No hay No hay una Va a haber Va a haber casos Que cuando vayamos A maquetar Pues nos vamos a tener Que vamos a tener Que elegir Que ponemos Y Y no hay Y no hay Una palabra de Dios A ver Hay cosas como El main En la etiqueta En la etiqueta principal O Si quiero poner El título principal De mi página Pues tengo el H1 Pero Pero no hay No hay una única solución Alguien que a lo mejor Va a maquetar una cosa Y va a decir Pues yo creo que esto Debería ser una sección Venga Pues igual tiene sentido Como siempre Es mejor Es mejor Etiquetarlo Lo mejor posible Que no etiquetarlo Luego hay Una Estas son Etiquetas Que actúan Sobre todo El contenido Te dicen Vale Voy a quitar el main Que me está dando Me está dando Horror Solo de verlo Porque solo debería haber uno Pues todo lo que hay Dentro es un artículo Todo lo que hay Dentro es una cabecera Todo lo que hay Dentro es Un footer Luego hay otro Tipo de etiquetas Que van más Que ponen más El foco Sobre lo que es El texto O el contenido Pues yo quiero Meter Un H1 Y aquí irá Mi título principal En teoría Dentro En teoría En teoría En la práctica Dentro de cada sección Tú podrías empezar Tú podrías reiniciar El contador De H1 Los títulos Por ejemplo Van en orden Y deberían ir Y deberían ir En orden Me refiero Igual que un libro Si de repente El título principal No es el título principal Pues está complicado Si te cambian Si te hacen Un orden creativo Con los títulos De los De los capítulos Pues a lo mejor Como deje el libro O te despiste un poco No vas a ver Por dónde seguir Pues esto es exactamente Eso es exactamente igual Si hubiese justicia En el mundo Una página Una página HTML Sin estilo La deberíamos poder entender Deberíamos poder mirarla Y ver la estructura Que tiene Cuáles son los títulos principales Cuáles son los títulos De secciones A lo mejor No tiene sentido Que por ejemplo Digamos Hay un H1 Y luego el H3 Y el H2 Esto tiene que ir En orden La gracia De darle a todo Un significado semántico Precisamente Darle un significado semántico Y que Y no decir Vale Pues ahora pongo aquí Un H2 Y voy a poner Un párrafo Locura de grande Y aquí voy a poner Otro H2 Y voy a poner Otro párrafo Porque odio Los párrafos Y solo quiero poner H2 Pues igual Esta no es la actitud Si es un título Es un título Si quiero poner Una etiqueta Y no Y no tengo O si quiero poner Un contenido Y no tengo muy claro Qué Qué etiqueta Qué etiqueta Usar Bueno Pues para eso Tenemos la referencia Nos podemos ir a la referencia Y buscarla Esa referencia Es súper fea Como las instrucciones De algo No hemos tenido Instrucciones bonitas De algo en la vida Pues esto va un poco En esa línea Pues lo puedes buscar Tenemos internet Más o menos a mano Y puedes preguntar A la gente Puedes ver que han hecho otro Lo típico Si yo dentro De De un párrafo Que este párrafo se vería Bueno Esto que estoy haciendo No tengo muy claro Como se está viendo Pero se verá Pues algo así Acordaros que El navegador Le pone Le pone estilos Por defecto Eso no quiere decir Que sea como se tiene que ver Pero es como Mira Tú pinta esto Y nosotros le vamos a dar Un Una primera capa De chapa de pintura Si no tiene nada mejor Y en algún momento No lo tuvimos Pues aquí el navegador Hace Lo suyo Cada navegador Pone lo suyo Pues en su mayoría Son todos iguales Pero no siempre Ahora en este mundo De 2021 Lo he tenido que mirar Iba a decir 2020 Ahora en este mundo De 2021 Son súper 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 parecidos Pero hace no tantos años Pues cada uno Era de su padre Y de su madre Pues como todo el mundo Madre arriba Madre abajo Padre arriba Padre abajo Si yo aquí quiero Por ejemplo Proponer esto en negrita Pues tengo Tengo una etiqueta Para eso Realmente Realmente esto A ver Lo pone en negrita Pero eso es lo que tú estás viendo Esto es lo que está diciendo Dentro de este párrafo Hay un contenido más relevante Que es este Y hay como varios tipos de contenido Hay uno que es más relevante Pero igual no tan relevante Que es el El Esto Conforme se vaya usando más Se va aprendiendo No A nadie le preguntan Cita Como antes Con los reyes Godos O los ríos de España ¿Cuáles son los ríos de España? Pues no tengo ni idea Está en un libro Ya lo buscaré Que me lo tengo que aprender de memoria Bastante tengo que saber Que hice ayer Este dice Que hay otro contenido Aquí Le estaríamos diciendo Que hay dos contenidos relevantes Uno muy 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 relevante Y uno muy relevante Pero igual no tan relevante Como es Como el primero El navegador por defecto Uno lo pinta en negrita Y otro lo pone en cursiva Pero esto es como se ve Aquí A lo que A lo que nosotros No importa Ojo No he cerrado el p Qué triste mi vida Bueno No he cerrado el p Y al navegador Le ha dado exactamente igual El navegador Va a intentar hacer lo que pueda Si él ve un contenido O un HTML Que no está del todo fino Pues va a hacer lo que pueda Si tenemos muy mala suerte No nos daremos cuenta De que ha pasado nada Si tenemos muy buena suerte Veremos el fallo Porque algo se descuadra Y lo podremos corregir Luego cada editor Tiene además herramientas En las que tú podría Seguramente te controlen Si está todo correcto O no Y si no hay un validador Que cuando le pases El contenido Te va a decir Hay un párrafo sin cerrar Si yo dejo esto Que aquí en mi navegador Se ve estupendamente Y yo quiero saber Si está bien La W3C Tiene un validador Y yo podría Poner aquí el contenido Y le diría Que me lo Que me lo mirase Y me dice Eh Chato ¿Qué ha pasado aquí? Aquí tenemos Ah mira Lo del párrafo Le hago exactamente igual Vale Pues el párrafo Le ha dado exactamente igual Y Lo que sí que no le ha gustado nada Es que Esta Es que una sección No tenga No tenga un título Me ha dejado Un mentiroso Pues me parece fatal Que no Bueno Pues igual si no cerramos Los párrafos Tampoco es un problema Sí que lo es Para Para aquí Para su majestad No Pero Pero Tera Me quedan blancos Vale Para nosotros Sí que va a ser Sí que va a ser Un problema Que no Que no esté El párrafo cerrado Si para el navegador No lo es Para el validador Y para nadie lo es Pues sí que lo va a ser El párrafo Tiene abierto y cerrado Y debería Y debería estar Si yo aquí me dejo Voy a poner otro párrafo Voy a quitar esto Si yo aquí me dejo Una etiqueta Normalmente cuando te dejas Una etiqueta sin cerrar Pues algo pasa Si yo me dejo Un enlace Abierto Pero no cerrado Pues igual se me subraya Todo el texto Si me dejo En vez de una etiqueta De un enlace Me dejo Una de una negrita Pues igual de repente Todo mi texto Está en negrita La etiqueta Debería estar abierta Y cerrada Y si este contenido Es tal cosa Pues intentemos Que sea esa Si no equivocamos Pues no pasa nada Lo arreglamos Y ya está Lo de párrafo Me ha dejado Vale Entonces Voy a volver al esquema Estos son tipos De Contenido No hace falta No hace falta Que lo O sea No lo vamos a ver Todo eso Poco a poco Se irán viendo Simplemente Para esto Es como un Aterrizaje Luego hay una serie De contenedores Que Que sirven Para agrupar Para agrupar Contenido ¿Por qué? Pues no lo tengo Muy claro Pero cuando luego Se maquete Cuando luego Esto es En un Si yo cojo Ahora después Vamos a hacer Una maquetación Más rapidilla De 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 esto Por ejemplo Para ver Como 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 lo pondríamos Si yo tengo aquí Un título Voy a poner esto Algo Algo que se entienda Mejor Si yo tengo aquí Un título Y un párrafo Y aquí tengo Un h2 Y aquí tengo Otro párrafo Pues quizá esto Voy a quitar La sección Que no Ya no me Ya no me hace Tanta gracia Quizá esto En lo que De apartado Semántico Pero así No necesites No necesites Decirle nada más Pero a lo mejor Para luego Maquetarlo Para luego Para luego Darle estilos Para Pues yo Yo voy a necesitar A lo mejor Agrupar esto Entonces tenemos Dos Tenemos dos Dos elementos O dos contenedores Para hacer agrupaciones El div Que no tiene No tiene Ninguno de estos dos Tiene Tiene significado Semántico Tenemos el div Y el spam Que son Estas dos criaturas Estas dos criaturas Me van a permitir Hacer Hacer agrupaciones O colocar Contenido ahí Que no Que no vaya a tener Contenido semántico Hay pocas razones Por las que yo tendría Un div Con una palabra Pero luego Luego más adelante En la vida Del maquetador Viene el diseñador Y te pone algo Que nadie sabe De dónde ha salido Que nadie sabe Lo que es Pero que tiene que estar En algún sitio Y a lo mejor Pues nos interesa Meterlo en un contenedor Por alguna razón El div La diferencia Entre este Y este Es que uno No es un elemento De bloque Y el otro Es un elemento De línea ¿Qué son elementos De bloque Y elementos De línea? Pues todas Las etiquetas Son o de un O de bloque O de línea Las etiquetas De bloque Hacen bloque Si yo pongo Si yo pongo Paco Varias veces Cuando lo Cuando lo Cuando lo muestra El navegador Lo pone del tirón Porque por defecto El texto Es de línea Si Si yo lo meto Entre un div Como el div Es un elemento De bloque Pues hace bloque Si en vez De un div Fuese un párrafo Pues también Es un elemento De bloque Si en vez De un div Fuese un artículo Todo esto Son elementos De bloque Algunos Tienen más espacio Menos Porque el navegador Les da Les da No te has perdido nada El HTML De siempre Algunos Tienen unos Estilos U otros Porque el navegador Por defecto Les da Les da Les da Unos estilos Estos dos Tienen Contenido Semántico O sea Significado Semántico Y estos No Estos son Un montón De pacos Escritos A A Cholón Y estos Dos Pues uno Un párrafo Y otro Un artículo El otro Un artículo Muy corto Aquí El que haya escrito Este post Pues no se ha matado Ha puesto Paco Y ya está Si en vez De poner Si en vez De poner Paco Con un Con un elemento De De bloque Que hace bloque Lo hacemos Con uno que hace línea Pues pasa Bueno Ahora no lo hemos visto Pero pasa Lo que pasaba Antes Estos son De línea No hacen bloque Y se ponen Uno detrás De otro Otro elemento De línea Que podemos tener Por ejemplo Decirle que Ese texto Es más importante O por ejemplo Un enlace Y si aquí Ponemos Paco Igualmente Pues esto Se añadirán Aquí detrás Ahora cuando recarguemos Cada uno Con su Pues con sus Particularidades Que le dé el navegador Pero estos son Estilos que le da El navegador Nosotros luego Ya más adelante Pues le diremos No, no Mira Ese enlace Se tiene que poner De esta manera O se tiene que poner De esta otra Hay un Hay unos elementos Intermedios Que no son Ni chicha Ni limona Que son Los elementos Inline block Que son como Mita y mitad Se van apilando Como Como se apilan Los 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 elementos De línea Pero como que Ocupan su espacio Entonces por ejemplo Si yo aquí pusiese En vez de este Paco Vamos a poner Un texto Todo esto Está considerado De línea Entonces Se El texto Empieza aquí Y acaba Y acaba Aquí Pero lo he escrito Como si fuese Como si fuesen Más caracteres De línea Todo 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 apilándose Hacia la izquierda En este caso Porque le hemos Hacia la derecha Porque le hemos De izquierda A derecha Pero Bueno Nosotros le hemos De izquierda A derecha Tenemos atributos Para decirle Que Este documento Yo creo que Se lo puedo poner Aquí O aquí Le podemos Le podemos Decir la dirección La que viene Por defecto De izquierda A derecha Pero podríamos Decirle Oye Queremos 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 que La dirección Por defecto Sea de derecha A izquierda Y aquí Lo tendríamos A lo mejor En español Escribirlo De derecha A izquierda Pues un poco Osado Pero si esto Estuviese por ejemplo En árabe Pues a lo mejor Lo que sería Osado Sería Sería Ponerlo Al revés Muchas veces Esta etiqueta De este atributo De De la dirección Pues tendrá que venir Acompañado De De uno Que le diga Oye Que esto No es Que esto No es Que esto No es Un idioma De izquierda A derecha Sino uno De derecha A izquierda Lo he dicho bien De derecha A izquierda Vale Pues teníamos Teníamos unos elementos Que no son de línea Pero tampoco son de bloque Por ejemplo Las imágenes Las imágenes son de línea Sí Pero se comportan Como si fuesen InlineBlock Entonces Si yo tuviese aquí Una imagen Por ejemplo De 100% Voy a ponerlo 200x200 Esto me lo sé Esto es un servicio Que tú le pones la URL Le dices los numericos Y te genera Y te genera Una imagen Si yo tengo Varias imágenes Se van apilando Se van apilando Como un elemento De línea Pero ocupan espacio Como un elemento De bloque Siempre hay Siempre hay Siempre hay De todo Esto no Esto no Ahora mismo Ahora mismo Nos da Nos da un poco igual Pero así De primera Sin meternos En temas De cómo se tiene Que ver Esto es Más o menos Cómo funcionan Los contenedores De línea O de bloque Y esto iba Porque Yo a lo mejor En alguna circunstancia Yo necesito Agrupar elementos Entonces a lo mejor Aquí yo no quiero Hacer una sección Porque si quisiese Hacer una sección Tengo Tengo una etiqueta Para Tengo una etiqueta Para eso Si yo Si yo este contenido Tuviese Fuese Pues la cabecera Del artículo O fuese Una sección De ese artículo Pues yo le pondría Aquí la etiqueta Correspondiente Si lo que necesito De agruparlo Porque luego Pues el diseñador Ha hecho Una composición creativa Y ha puesto Uno a un lado Y otro a otro Pues los podría Los podría agrupar Con mi etiqueta Que no le aportan Significado semántico Y yo ya luego Por estilo Los coloco Le digo Mira tu ponte De esta manera Tu ponte de esta otra Pero aquí Aquí tendríamos Este mismo contenido Bien maquetado Solo que Nos hemos hecho Unos grupitos Que vamos a necesitar Para otra cosa No pasa nada Igual Mañana de repente En el texto Nos encontramos Que hay En mitad del párrafo Nos encontramos Que hay Que hay un texto En rojo Pues igual Vamos a preguntarle A alguien Oye ¿Es texto en rojo? ¿Qué es? No, no Es un texto Que va en rojo Vale Pues entonces A lo mejor No necesitamos No necesitamos decir Que eso es un texto Más importante Porque a lo mejor El texto no es más importante Pues tenemos Una etiqueta Para hacer Una agrupación Pero que funcione en línea No que funcione En bloque Si aquí Le ponemos un span No vemos la diferencia Vamos a ponerle un color Un color para verlo Le vamos a poner Venga el tomate Entonces aquí Tendríamos un texto En un color diferente Solo que ese texto No tiene No tiene una relevancia Diferente Al resto del texto Simplemente que Visualmente Pues lo queremos Lo queremos rojo Si en vez de un elemento De línea Hubiésemos Puesto Uno de bloque Pues habría hecho Habría hecho Habría hecho bola Se habría hecho fuerte aquí Y ocupa Y ocupa un espacio Entonces estos dos contenedores El divin spam Pues son contenedores Que se usan Pues para hacer agrupaciones Normalmente Estas agrupaciones Vienen Por diferentes razones Ya sea por diseño Ya sea porque Luego Luego Espera un momento Es que tiene mi gato Tiene un legañaco Mi gato está aquí Vale Entonces Ahora mismo Tendríamos Tendríamos más o menos Por encima Los tipos de Los tipos de Contenedores Los semánticos Y los Y los contenedores Los contenedores Que no son semánticos Son Pues contenedores Vale Hemos visto La estructura De una etiqueta Cómo funciona Un atributo Cómo funciona Un contenido Vamos a hablar Un poquito más De Del aspecto Y el etiquetado Si Hemos dicho Que el Navegador Por defecto Da Ya tiene Ya pone unos estilos A si esto lo viésemos En otro En otro Navegador Por ejemplo Safari Se ve más pequeño No es que Es que en uno Le he dado Mogollón de zoom Y en otro A ver Se ve más o menos Se ve más o menos Igual Igual no se ve Exactamente igual Si hubiese puesto Un Un elemento De formulario Que son como Más sensibles O a lo mejor Un botón Pues a lo mejor El botón En un sitio Y en otro Pues se ven diferentes Sigue siendo El mismo botón Pero estos son Estos son Estos son La El aspecto Que le da El navegador Por defecto No No significa nada Si yo quiero poner Un título Más pequeño Porque mi título Municipal Aquí está muy grande No tiene sentido Que en vez de usar Un h1 Use un h4 Porque si yo le pongo Un h4 Si yo le pongo Digo Ah pues mira Yo en vez de un h1 Yo quiero usar un h4 Porque Bueno Pues porque es más pequeñico Y yo quiero Y yo quiero algo Pues más Eso me parece muy grande Aquí estaríamos hablando De aspecto Y no de Y no de semántica Semánticamente Esto no puede ser El título principal De la página Nunca Porque Porque es un título De nivel 4 Si nosotros queremos Un título más pequeño O más rojo O más negro O más lo que sea Claro No, no Pero eso no se hace ¿No? Nosotros cogemos Y ponemos el h1 Y luego por estilo Ya le diremos Cómo se tiene que ver Porque Yo simplemente Muchísimo con los diseñadores Porque yo en el fondo Soy diseñador Y Y es como que me siento Con derecho A decirlo ¿No? El diseñador llega muy Se viene arriba Y te hace Un diseño muy bonito Con unos grises muy suaves Con esas cosas Que solo entienden Los diseñadores Que no Que no hay manera De 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 justificarlas Y de repente Te pone un título Principal Minúsculo Pues si tú quieres Poner eso Internamente Tú tienes que poner Tu etiqueta De título principal Que luego se tiene que ver De una manera o de otra Pues ya se luchará Pero 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 una cosa Es como Una cosa es como se ve Y otra cosa es como se entiende Quizás sea Quizás sea eso ¿No? Este documento Lo entiendo De esta manera Es un documento En el que hay una cabecera Tiene un contenido principal Y un footer En el contenido principal Hay un artículo Y ese artículo Tiene Un título principal Un párrafo Un botón Que no sé muy bien Que hace ahí Y además Como el botón está en inglés Si hubiese justicia En el mundo Pues lo pondríamos en inglés A lo mejor Como esto está en latín No sé si hay un código De idioma para el latín Mucho me extrañaría Que no lo hubiese El latín lo usa nadie En el mundo Ahora mismo Creo ¿No? Es lo que tiene que ser Una lengua muerta ¿El latín no es una lengua muerta? No tengo ni idea Estoy diciendo cosas Al azar Porque me he puesto nervioso Si hubiese un código Para el latín Que posiblemente lo haya No sé si lo hay O no lo hay Pues Si solo tuviésemos Un montón de ordenadores Conectados entre sí Compartiendo información Podríamos saberlo Como no lo tenemos Pues no podemos saberlo O a lo mejor sí Código de idioma Latín Vale, igual no hay Aquí tenemos un mogollón De códigos de idioma Esto es como súper poco Si busco latín Joder Si hay uno Bueno, vale Bueno Mucho me extrañaría Que no lo hubiese Pues como estos textos Están en latín Si hubiese justicia en el mundo Era Ya Ya lo he perdido Era Era la ¿No? Latín la Venga Pues si esto está escrito en latín Por Vete a saber por qué Pues yo cojo y se lo pongo Aquí le estaría diciendo El idioma de este documento Principalmente el de español Solo que hay cositas Pues tenemos un texto en inglés Tenemos dos textos en latín Esto es todo Si hubiese justicia en el mundo ¿Qué pasa cuando no lo ponemos? A ver El problema de la mayoría Y de la minoría Es que Mayoritariamente no pasa nada Mañana cuando llegue alguien Que no puede ver la pantalla Y Y Su lector de pantalla Le esté Le esté leyendo esto Y empiece a poner Lore Ninsun Va a decir ¿Qué me estás contando? No va a entender bien Qué es lo que está leyendo Si nosotros se lo avisamos Seguramente su lector de pantalla Le diga Oye El texto que viene a continuación Está en latín Que como aviso Como aviso Cuando no lo puede ver Pues no está Pues no está nada mal Pero yo Yo sí puedo ver Hoy sí Pero mañana tiene un accidente Y puede ver mal A lo mejor solo durante seis meses Y entonces ponte a navegar Con las páginas que ha hecho Todos estos años Y te das cuenta De Que ese esfuerzo extra Que podía haber puesto En la semántica Pues no lo hiciste Y ahora no eres capaz De encontrar la dirección Del bar Donde A lo mejor hoy En mitad de la pandemia Pues no vas tanto al bar Pero Imagínate que quiere hacer Un pedido a domicilio Y Y tu restaurante favorito Ha vuelto a abrir Y ahora sí que Sí que Sí que Da domicilio Antes de estar Donde en contra Pero ahora Ahora no hay No hay más Y tú vas con tu rector De pantalla Y no tienes manera De encontrar Cuál es la puñetera dirección Uy había dicho puñetera La dirección O el teléfono O lo que sea Porque no está bien Tagueado Bueno pues Pues comes pizza En otro sitio Si tampoco Cuando vaya A utilizar la aplicación De no sé qué Pues te darás cuenta Que tampoco Se taggeó todo bien Exactamente Y a lo mejor Tu lector del móvil Pues hace lo que puede Pero te cuesta un ratillo Si Cuando estamos maquetando Ponemos las cosas mejor Para nosotros Un esfuerzo Chiquitico Ay mira Como el Como el Como el El pulsador ¿No? Para nosotros Un esfuerzo Chiquitico Chiquitico Y para alguien Que lo necesite Pues Pues de chiquitico Nada Es bastante Entonces Si nosotros aquí Ponemos cualquier Cosa que no es Pues el navegador Va a hacer un poco Lo que puede O a lo mejor Por estilo Lo podemos solucionar Pero Pero eso No es un vice justicia En el mundo Y Si lo pensamos Cinco minutos Tampoco sería algo Que querríamos Para nosotros Mañana Mañana tenemos Un accidente Y no podemos Manejar un ratón No podemos ver bien Pues estaría muy guay Que alguien Hubiese dicho Ay voy a dejar La semántica De este documento Nickel Eso sería muy guay O si le va O incluso si está En tu sofá Y así Y le quiere Y quieres que Alexa Te haga algo Pues Si detrás no hay Un Alexa Como podría decir Una herramienta cualquiera Me da igual Si hacemos las cosas bien Siempre es mejor Así como va a ser Entonces Una cosa es Como Como estamos etiquetando Nuestro contenido Y otra es Como se vea Como se vea De otro rollo Si yo quiero Yo siempre pongo El ejemplo del HR Si yo tengo aquí Dos párrafos Y quiero poner una línea Entre uno y otro Esto ha puesto una línea Lo que pasa es que Si yo quiero poner una línea Como Como elemento decorativo Lo hago desde Estilo Si yo lo que quiero Es separar Dos contenidos Que son un poco diferentes Pues tendría que ver el contenido Aquí tengo dos contenidos En latín No hay manera de que yo sepa Si esto Es diferente O no es diferente Entonces este HR Tiene cero sentido Puede ser Que para Que para poner Esa línea de separación Porque yo a lo mejor Tengo aquí otro párrafo chiquitico Este de chiquitico Nada Puede ser que para poner Una línea de separación Yo tuviese que agrupar Este elemento Estos dos elementos Entonces tengo una Utilizo Mi Etiquetas para todo Y ya por estilo Le diría Oye Ahora se lo voy a poner aquí Por Por verlo Pero No se hace así Vale Pues yo podría poner Esa línea Pues más o menos Gordica O como yo Quiera que se vea De separación Entre uno y otro Pero Tenemos que Cuando estemos maquetando El contenido Va a haber Lo que es propiamente Contenido Y lo que es decoración Si ahí hay una línea Y es decorativa Eso no tiene que estar En el código En el código Tiene que estar Lo que es contenido O por ejemplo Los iconos de Las imágenes de las noticias Yo tengo un listado de noticias Y la imagen Va con Con su Con su título Y con su Con su párrafo Que será una descripción O un resumen Y esa imagen Es contenido Si yo quiero poner Un iconito de algo Eso no es contenido En algún momento Cuando ya luego Estemos maquetando Más Cosas más Más bonitas Bueno Más feas ¿No? Veremos que hay Que hay Varios tipos de contenido Está el contenido Contenido Y hay cosas Que son como Más decorativas Y esa decoración Pues la solucionamos De otra manera Aquí yo voy a poner Mi contenido Y le voy a decir Mi contenido Qué tipo de contenido Es Si aquí tengo una imagen Que es una imagen De contenido Pues yo tengo una etiqueta Para poner Para poner Esa imagen Y tengo un atributo Donde le digo Donde está esa imagen Pues voy a poner La imagen En esta Por ejemplo Entonces yo tengo ahí Mi imagen Igual Es importante Conocer las etiquetas Porque cada una Tiene sus particularidades Efectivamente Hay una imagen Las imágenes Tienen un atributo especial Que lo que le dice Lo que dice O lo que indica Es que se está viendo ¿Por qué? Pues porque no Todo el mundo puede ver Entonces aquí A lo mejor Pues pondríamos Imagen de fondo gris Con texto 300% Si les hemos puesto Otra imagen Una foto de un gatico Durmiendo Imagen de un gatico Un gatico adorable Durmiendo Aquí lo que pasa Es que es una imagen De relleno Que hemos puesto ahora Por ver Como se pone Una imagen Esto ya llevamos Ya llevamos una hora acá Vamos a hacer Vamos a maquetar Vamos a maquetar Algo bonito Algo Algo Solo para ver Como lo haríamos Porque ya de todas maneras No me quedaba No me quedaba Tampoco No me quedaba Tampoco Tampoco mucho más Entonces vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Un poquito De Del gazpacho A lo mejor Podríamos hacer La composición Del gazpacho Si yo Si yo cojo Y copio Todo esto aquí Tal cual Hasta aquí Y lo pego Pues bueno Aquí tengo Pues alto de línea Que está muy bien Y Y si yo leo Y si yo leo Esto Lo puedo entender Más o menos Si lo veo Si no lo veo Pues seguramente La herramienta Que utilice Me enseña algo Como esto Esto es un infierno Para todo el mundo Pueda ver O no Pueda ver Si no puedes ver Es peor Porque no sabes Pero si puedes ver Tampoco es que sea Una maravilla Teniendo esto Un poco como guía Pero vamos Pero vamos A hacer una guía Pequeñita Vamos a hacer Como un artículo Que va a ser Como Solo este poquito Aquí a lo mejor Podríamos decir Vale Esto que va a ser Pues mira Igual esto va a ser El post que voy a escribir En algún sitio Pues venga A mi no me gustan Los artículos Y quiero poner Una sección Pues también podría Porque técnicamente Este podría ser Por ejemplo Nuestro artículo Ahora Hemos dicho Que Que todas las páginas Deberían llevar El main Este que decía Cuál es El contenido principal Pues además De estar Nuestro artículo Nosotros lo vamos a meter Todo en un main Realmente Si hubiese justicia En el mundo Todas 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 las páginas Tendrían Al menos el main Podrían llevar Cabecera En este caso Pues a lo mejor En este caso Nos da igual No No le vamos a poner Cabecera No pasa nada Si esto fuese un post Pues seguramente Nuestro artículo No tendría No tendría No tendría Cabecera Pero a lo mejor Si que vendría La cabecera De nuestra página O el pie de nuestra página Con el copyright Con lo típico Por ahora Como no tenemos Más que esta información Y son un ejercicio Pues nos da igual Pero el main Debería estar ¿Cuál es nuestro título principal? Esta criatura Nosotros El enlace este de editar Nos da igual Ahora mismo Pues todo esto Debería estar En un h1 Que es Nuestro título principal La imagen No nos la ha puesto Pero vamos a hacer Un poco de trampilla Jueve A ver Donde está esto Aquí Y vamos a copiar Nos vamos a copiar La imagen La imagen directamente Vamos a copiar El enlace El enlace De esta imagen Y lo vamos a poner aquí A la brava ¿Esto es un img? Pues venga Un img ¿De dónde viene la imagen? De ahí Y aquí vamos a poner De alt Pues Delicioso Plato de gazpacho Cuenco Cuenco De gazpacho Con tropezones Con típicos tropezones Típicos tropezones De jamón Huevo Y pepino Quien puede ver La imagen Quien puede ver La imagen Ya ve El gazpacho Y como van siendo Ya las doce Va diciendo Un gazpachito Ahora sí que vendría bien Y ve que Tiene los tropezones Y en tu mente Te puede imaginar La cuchara Pero quien no lo ve Pues cuando venga Con su herramienta Le dirá Oye Esto es lo que Se está viendo Si no lo puedes ver No sabes Si la foto es bonita O no Pero ya le estamos diciendo Que es delicioso Cuenco de gazpacho A lo mejor Podría imaginarse Que Lo que es delicioso Es el cuenco Pues nosotros Podríamos decirle Cuenco De delicioso gazpacho Y entonces Ya en su mente Pues ya se imagina Comiéndose un gazpacho Delicioso Y tenemos Como lo mejor De dos mundos No ha costado Un poquito Muy poquito más Pero Ya está Esto es como Esto es como Esto es como Un Como un texto Extra De Que va Que va Que va Referido a la imagen Si aquí lo estoy viendo Con la versión esta De De solo lectura Pero esto Pero esto está Pero esto es como Un pie Un pie de foto Pues tenemos Si no sabemos Si hay algo Para un pie de foto Podemos buscarlo Esto lo he usado poco Pero yo creo Que está A ver Nunca me acuerdo Nunca me acuerdo Donde está Donde está Que etiqueta es Es esta Vale Pues no ha funcionado Muy bien Vale Vale Perfecto Aquí lo tenemos Pues entonces Nosotros igual Podríamos poner No sé Si estoy poniendo Una locura Pero ahora Lo vamos a Pero ahora Lo vamos Pero ahora Lo vamos a Vale Lo he borrado Si no sabemos Cómo funciona Una cosa Porque no La tenemos Que aprender De memoria Porque esto No es un examen Pues nos vamos Y vemos Cómo se usa Ah mira Pues lo estaba Yendo bien Pues esto es una Forma de usarlo Pues yo cojo Y En mi En mi etiqueta Meto mi imagen Y mi pie Y mi pie De foto Y ahora Cuando esto Lo vea Pues el navegador Le habrá dado Vale La imagen La imagen Igual La imagen Igual No la está No la está Cogiendo Cuando la imagen No la coge Nos pone Nos pone Nos pone Nos pone El alt Entonces vamos A hacer algo así Como más Como más ratilla Pero menos Que es Cogemos la imagen La puedo arrastrar aquí Vamos a hacer así Cogemos la imagen Y la arrastramos A nuestra carpeta ¿Cómo se llama? Pues así Y esta es la imagen La vamos a cargar Desde local Ahora mismo Si es desde local No es desde local O lo que sea Eso nos importa Tampoco Entonces aquí tenemos Nuestra Nuestra imagen Y nuestro pie de foto Estos son los estilos Con los que está dando El navegador A nosotros Ahora mismo Nos importa Nos importa Cero Ya Pero es que En la Wikipedia Queda mejor Bueno Tampoco queda tan maravilloso Pero Que la Wikipedia Tiene así como Un de estos Muy modesto Vale Aquí a lo mejor Pero venga Lo vamos a usar Aquí a lo mejor Podríamos decir Oye Es que este elemento Está como acompañando A A todo este texto Pues nosotros tenemos Nosotros tenemos Tenemos una etiqueta Para 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 eso Nosotros podríamos tener La site Y le podríamos decir Oye Esto es un contenido Que no es tan importante Como Como el texto principal Y además Lo vamos a poner abajo Pero está relacionado Como Luego ya Por estilo Lo pondríamos aquí En el borde O lo pondríamos En donde fuese En el borde En el lateral Pero Pero nosotros le estamos diciendo Oye mira Esta imagen Que no solo No está en mitad Del texto Sino que forma parte De un bloque De contenido extra Y nosotros seguimos Con nuestra vida Maquetando ¿Esto qué es? Pues un párrafo Como una casa de grandes Tal cual Y sería Este Lo voy a poner aquí Que se veía Como más claro Y sería Pues este párrafo Lo que tenemos Tenemos una lista De criaturas Es una lista En la que el orden Importa O en la que el orden No importa Pues nosotros sabemos Que el orden No importa Porque realmente Está diciendo Cuáles son El contenido Del gazpacho El gazpacho Tiene que tener Tiene que tener Todo esto Si Si le quitan Los tomates Pues será otra cosa Pero Pero la tortilla De patatas Con cebolla Necesita huevos Necesita patatas Y necesita cebolla Y si no se los pones Todos te da igual En el orden Bueno pues Será el orden A lo mejor Cuando lo vayamos A hacer No es lo mismo No es lo mismo Que eche el huevo Y cuando ya esté hecho Le eche Le tiré encima Las patatas Y encima La cebolla Porque Tiene los mismos elementos Pero Pero ahí si que el orden Importa a la hora De hacer la receta Pero a la hora De ir a la compra Al super Pues tienes que comprarlo todo Entonces aquí Lo que está diciendo Es Esto es muy verdad Que pueden variar En proporción De los gustos De la localidad Pero vale Los Los ingredientes Más Más comunes Son estos Entonces vamos a hacer Una lista Que no va a ser ordenada Que esto es hasta el pan ¿No? Venga Y Cada elemento De esto Es un elemento Es un elemento De la lista A ver Aquí hay Saltos de línea Que Realmente Nos dan igual Esto No debería estar Pero muchas veces Cuando nos manden El contenido De De nuestra página O de lo que sea Que estemos Que estemos haciendo Puede ser Que Puede ser Que no Que no esté Formateado Como nos gustaría O Podríamos tener Un Como en este caso Creo que es Un salto De línea Eso Eso lo vemos Ahora Aquí tenemos Un punto Seguido Aquí tenemos Un punto Y aparte Perfecto Pues todo esto Sería un Elemento De lista Cada elemento De lista Es un Y lo vamos El anidarlo Uno de otro El inventarlo Es una cosa Que se puede hacer O no se puede hacer Para ver el código Es muchísimo más fácil Si todo esto Lo ponemos en una línea Y nos da igual todo Pues funciona exactamente igual Las etiquetas Siguen funcionando De la misma manera Si luego tenemos que editarlo Y está todo puesto en una línea Y todo seguido Pues nos va a costar Nos va a costar Nos va a costar Encontrar el contenido O hacer un cambio Porque no lo vamos A ver bien Vale Ahora ya tenemos Nuestra lista ¿Nuestra lista ¿Cómo se ve? Pues Como quiera Como quiera el navegador Aquí tenemos la lista No, pero aquí En el ajo Había un punto Y aparte Vale Pues tenemos Tenemos unas etiquetas Para poder Para poder gestionar eso Todo este texto Es texto y ya está Hombre Si hubiese justicia En el mundo Todo esto Sería un párrafo No, pero ya estaba Metido dentro de un lead Sí, estaba metido Dentro de un lead Pero El lead lo que está diciendo Es que es un elemento De la Un elemento de la lista Dentro hay un párrafo No pasa nada Pues esto igual Otro párrafo Esto es muy pesado Maquetar Es un rollo A veces no es muy emocionante Aquí por ejemplo Tenemos dos párrafos Tenemos Un párrafo Y otro párrafo Y aquí tenemos Nuestro Nuestro último párrafo Que vamos a ponerlo aquí Y esto lo vamos a poner aquí Aquí hemos puesto Un párrafo ¿Cómo se ve ahora? Pues ahora se ve Un poquito diferente Pero esto Igual Estos son los Estilos propios Del navegador ¿Qué tenemos aquí Siguiente? Pues esto parece Otro párrafo Como una casa de grande Esto Pues aquí no tenemos Muy claro lo que ha pasado Pero como no hay Como aquí no hay Salto de línea Pues todo un párrafo Esto va seguido A ver que lo subo un poco Esto va seguido Esto va seguido Y aquí por ejemplo Igual sí que tenemos Otro párrafo Pues párrafo Otro párrafo Millones de párrafos Y esto va seguido No es muy emocionante Bueno Aquí tenemos nuestro contenido Como 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 debería estar maquetado Como lo muestra el navegador Entonces Luego dejaré Dejaré En el En el ritmo Y ahora después Pasaré Paso el enlace Y tal Dejaré aquí El listado De la referencia De De elementos HTML Y para practicar Pues podéis hacer Lo que Si alguien quiere practicar Puede hacer Lo que Lo que Lo que he hecho yo Te vas a cualquier página Mira el contenido que hay Y lo intentas maquetar Intentas buscar Por qué poner una cosa Poner otra Si alguien tiene Tiene alguna duda O lo que sea Lo puede preguntar ahora Lo puede Sabéis dónde estoy Me escribís Oye Esto cómo va Lo miramos Un momento Venga Pues nos buscamos un hueco Y lo miramos Y yo creo que Que por hoy Ya llevamos una hora y media Ya está bien Que solo era para Para abrir boca Para Para empezar Para empezar un poco A ver Cómo funciona Cómo funciona El HTML Cómo funcionan las etiquetas Y luego Cuántas etiquetas hay Muevo yo Qué más da Ya lo Ya lo Ya se irá viendo Un día Empieza a usarla El primer día No te sabes ninguna etiqueta Y cuando llevas 20 años Pues te sabes un montón Y muchas se te han olvidado Pero tú sabes que hay una etiqueta Que hace eso Pues va y lo busca O si no sabes cómo buscarlo Va y lo preguntas Oye ¿Qué etiqueta usáis para hacer esto? También se puede También se puede ver El código fuente O inspeccionar Normalmente todos los navegadores Tienen Si le das botón derecho Te debería salir algo como Inspeccionar Inspeccionar el elemento Y te deja ver Qué es Qué es cada cosa Aquí tenemos nuestro Asai Que lo tenemos Aquí Y tiene Y tiene esta etiqueta Y tiene esta imagen Y tiene el pie de foto Y puedes ver Cómo se ha hecho Puede que Inspeccionando el código De otra gente Pues veas cosas Que no te cuadren Pues se mira A ver por qué Por qué han hecho eso A lo mejor Hay allí Una cantidad de D Si me voy Aquí a la Wikipedia Que como información Está muy guay Pero si yo miro el código Bueno Tiene un fútel Qué locura ¿No? Pero aquí hay Aquí hay Aquí hay una cantidad De D Pues igual 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 Excesiva ¿No? Bueno Pues Esta a lo mejor Lleva hecho Mil años A lo mejor Quien lo ha hecho O el contenido Que estemos viendo En ese momento Pues no sabemos Por qué lo han hecho así Pero a lo mejor No es semánticamente correcto Eso no debería ser Sorpresa para nadie En ningún momento Podemos cogerlo Y decir Vale Pues yo veo Que esto está aquí Con un montón de D O yo marco aquí Y digo Esto Bueno Al menos esto es un párrafo ¿No? Que eso siempre está guay Pues Puede intentar maquetarlo yo A ver cómo A ver cómo lo haría En vez de coger Una página súper grande Lo suyo es coger cachitos ¿No? Pues me voy a la página De Yo qué sé De mi compañía De móvil Y Y cojo este cachito Y Intento Intento No No que se vea igual Sino Maquetar El contenido Para ver Cómo tendría Cómo tendría Son ejercicios Que se hacen En 5 minutos Un día Que está 5 minutos No A lo mejor 15 o 20 minutos Un día Que está Ahí Que te da pereza Todo O El típico domingo Que estás viendo La enésima película Que ya no la está viendo Están pasando cosas Es Es el compañero policía Siempre Siempre De primera Parece muy guay Pero luego El asesino Es él Es él Porque le tenía Rabia Ya está Acabo de libraros De obras De Royakin Y entonces Se puede hacer Un ejercicio De esto Y se ve Cuando estamos Trabajando Pues Ahí no tenemos Una película De fondo Que a la que Pasar de él Pero Cada vez que haya Que maquetar algo Podemos ver Preguntar Al diseñador Preguntar Que lleve El tema De la información Qué tipo de contenido Son estos Y lo maquetamos Para que Para que se vea Por ejemplo Pues ya está No No hay No hay No hay Mucho más Para empezar No sé Muchas veces A todos los que habéis venido Que aquí hay Como un montón De peñas si alguien tiene una duda solo decirlo, lo podéis decir por el chat no tiene que ser ahora mismo, lo podéis decir otro día si alguien si alguien quiere que otro día veamos algo en concreto vemos como hacerlo, si otro día me lo preguntaba alguien y si tengo una duda de algo pues pues dilo y hacemos un streaming solo para ver eso y ya está voy terminando todo el rato para el lado porque la cámara está aquí pero yo lo veo pero yo lo veo de lado otro día más y mejor igual lo que voy a hacer esta semana es a lo mejor plantear porque sí que lo que es la base de HTML tampoco tiene más ya es más usarlo usarlo y ver lo que pasa es que sí que hay un montón de casos pues a lo mejor para próximos días pues vamos a hacer en vez de soltar un rollo vamos a picar un poco más vamos a decir vale pues tengo este módulo vamos a intentar vamos a intentar maquetarlo tengo este módulo vamos a intentar maquetarlo y hacer como cosas más prácticas si yo yo me buscaré algunos que hacer si alguien tiene tiene alguno de mira tengo este módulo y no tengo muy claro cómo resolverlo pues que lo diga y lo añado y lo añado a la lista gracias por venir un domingo intentad maquetar mejor porque es mejor para todo y luego se ven cosas muy 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 horribles porque por estilo puede hacer que se vean bien y a mucha gente piensa porque no creo que realmente si alguien lo piensa como detenidamente llega a la conclusión de que esto da igual es muy fácil desde nuestra situación por ejemplo desde la mía yo veo o sea llevo gafas porque ya tengo una edad y porque he estado trabajando toda mi vida con un papel muy cerquica pero en principio con la ayuda visual ya tengo suficiente y puedo encontrar las cosas y no me preocupa pero mañana mañana igual me quedo ciego mañana igual tengo un problema y que alguien se haya preocupado en el contenido que ahora mismo lo consumimos todos se haya preocupado de que ese contenido pues tenga un sentido semántico pues seguramente lo lo echaré lo echaré lo echaré en falta cuando no se haya hecho ahora siempre pongo el ejemplo cuando empecé a trabajar le enseño a mi madre una cosa que había hecho estábamos trabajando para Microsoft y había salido en la página de MSN y MSN utilizaba la fuente Verdana a 10 antes teníamos unos monitores un poco con menos resolución y entonces pues Verdana a 10 todavía tenía un tamaño pero cuando se lo enseñé no lo podía leer pues si nosotros preparamos las cosas para que para que para que alguien pueda tener el tamaño de letra más alto para que alguien tenga el contenido más preparado pues podemos hacerle la vida más agradable a alguien que no tiene por qué sufrir porque a nosotros no ha dado igual voy chapando ya porque si no no voy a chapar nunca mañana más y mejor si tenéis duda lo que sea sabéis dónde encontrar no sé cómo se corta esto siempre me pasa igual voy a darle al stop esto lo hago siempre en las llamadas no pongo la cámara y saludo como diciendo adiós pero no lo ve nadie por la sombra no pongo la cámara no pongo la cámara no pongo la cámara